Música ¿Y hoy donde estamos? En Puerto Serrano ¿Sabes? Aquí hemos venido, que nos hemos enterado de que Después de Llegar a meta, te dan una cuña De chocolate, así de medio kilo Hemos venido por la cuña Porque aquí somos típicos los dulces Y están muy buenos los del pueblo, ¿sabes? Hay que disfrutar de un día de campo Vamos a correr para hacer ganas Para la cuña Ahora, me he quedado flipado El cortadillo de sidra que te dan También la bolsa del corredor, es de medio kilo De Paco De Paco Nos vamos a promocionar nosotros la pastelería Paco Bueno, vamos a seguir haciendo ganas de comer Digo Que hay quien hincase la cuña Hasta luego Subtanos ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. No, no, no. Mírala qué estilazo. Pero qué dices, qué haces. Mírala qué estilazo. Me he quedado con tus casas. Mírala qué estilazo. Mírala qué estilazo. Me he quedado con tus casas. Mírala qué estilazo. Vamos, oye. Al ciclanero le han dicho que no hay cuña en meta, que no hay para todo y mira cómo va. Mira cómo va. Ahí va, ahí va la muerte. Venga, corre, descarte el otro. ¡La muerte! ¡Vamos! 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 Mira lo que tenemos aquí. Cinco, cuatro. Mírala, mírala, mírala. Mírala qué alegría. Gracias por venir a Puerto Serrano. La gracia a vosotros siempre. Lo hemos intentado, pero al final no hemos podido. Lo hemos intentado varias veces. ¿Esto qué es lo que es? ¿Esto es una fiesta de cumpleaños? Claro. Cumpleaños, perrito. ¿Ves que eres bebé, hijo? Yo voy a coger coca-cola, pero tengo aquí un vaso en el mosquetón. Sácalo de... Esto no es lo mismo que Asparto, ¿eh? ¿Dónde vas a caer? ¿Dónde vas a caer? Mira qué bonito. Mira qué bonito. Bueno, una mijita de bajada, que nos queda... ¡Aquí es caramelito! Sí, ha quedado ahí arriba. Es... ¿La diná? Pues venga. ¿A qué es el sale de Pedro y Heide y Antonito? Después lo pone en el comentario. Ahí es donde se rodó la película de Heide. ¿Qué coño los hace? Yo estoy de Singlán y ya todo lo que me ha dado la gana. Ha venido obligado. El chaval ha venido obligado. Es que ha venido obligado el chaval. ¡Madre mía! Sí, ya no queda... Quizás ya no queda menos para el Bartolo. Sí, sí. Quillo, tú estás viendo las vistas. Mira que 360. 360. Kilómetros de meta. ¿Y qué vamos pensando tú y yo? En el bocadillo de lomo y la cuña de esa de crema y chocolate. Ya lo he visto. Vamos salivando como los perros. Yo estoy pensando en eso. Porque si el cortadillo que nos han dado era de medio kilo de la panadería Oceano o Pepe. Paco, Paco. De la panadería Paco. Paco, por ella. Pues si el cortadillo era de medio kilo. Pues imagínate la cuña. Imagínate la cuña. Esto va a ser XL. A por ella vamos. Bueno, ya sí estamos aquí. Ya sí estamos. Ya. Ya está ahí el pueblo y la cuña. Pero no la cuña para ponerla debajo de la puerta, ¿eh? La cuña de dulce, ¿qué coño? Ni la cuña para pear. Ah. Venga, nene. Directo al podio. Venga. Le vamos a dar otra vuelta. Ya está todo bajado ya. Ya está todo bajado. Nene, la alfobrilla. Bueno, bueno. Vamos a dar un puertísimo. Cuando pasamos de las cinco horitas y media. Vamos a recibir a la grande. Se descansa. Se descansa. Pacito, cariño, 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 se la va aquí en Puerto Cerrero. Sí, señor. 54. Torsal 50 y con él. Haciendo crece. Enhorabuena. De botella. De botella. Dios. María. María. Lo que se va a jincar. Lo que se va a jincar. Lo que se va a jincar, el amigo. Esto no se ve en otro sitio, ¿verdad? Si lo estoy grabando por lo mismo. Porque es que luego lo voy a contar y no se lo van a creer. Un garbanzo de mano toda noche. No. Lo que se va a jincar. ¿Cómo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.